Tiene algo más que me agregar algo también. Obviamente no se nota para qué tributa esta quejo no físico. No se nota que la mente está conectada con la culpa. Si algo no está bajando bien de la culpa, no, sorry, si algo no está bajando bien de la mente, la mente puede indicar que es aquí que es una quejo no físico, por ejemplo, dolor de cabeza, tensión de un shoulder, tensión de otra parte de la culpa, dolor de barriga, por ejemplo. Esa es una manera que la mente está indicando que es un parque durado. El día 8 de junio se nota en el Plaza Resort de Chetor, Panmebor. Nos lo apreciamos, es la persona que participa por registrarme, por hacerse aquí arriba en la Facebook de Mental Health Caribbean. Sí, se nota aquí en Ana, entonces se nota en la página también. También se nota en la página también. Sí, se nota en la página también. Pero también nos lo apreciamos. y botar para otra gente. Boyu, amigo, otra persona, no trabajo.